¡Hey amigos! ¿Cómo están? Después de un fin de semana bastante largo para mí porque estuve en San Antonio celebrando el Día de los Muertos, hoy lunes estoy de vuelta y encontré que hubo mucho drama entre varios amorosos, Pia le quería robar el novio a alguien, en fin, hoy vimos todo lo que pasó, así que vamos a ver el resumen. Empezamos el lunes con Cleopatra, mejor conocida como María Belén y Luke, el faraón. Luke sigue sin saber bailar, pero todo indica que siguen muy flechados. Salieron el día de Halloween y Luke estuvo muy cariñoso con ella, ella llegó muy ilusionada después de ese día, pero María Belén no solo quiere party party, también quiere calidad de tiempo. El tiempo de calidad también es importante para que algo serio se dé, yo no estoy aquí para perder el tiempo. Bueno, Luke dice que la invitó a su apartamento, ella dice que eso es muy rápido que se sintió un poquito incómoda, él dice, solo era piscina María. María Belén fue directa y le dijo, vas a tener tiempo para mí, sí o no. Luke dijo que sí, que sí. Es cuestión de que agarren un tiempecito en un lugar que no sea el departamento. ¿Verdad? De verdad. Tiempo de calidad, tiempo de calidad. Pero algo pasó fuera de cámaras. Estábamos hablando muy bien y normalmente él y yo hablamos en inglés porque yo siento que es como mejor nos comunicamos y de repente él me preguntó por qué yo no hablo con él más en español. Pienso que si él habla en español él no me va a entender. Ese comentario lo molestó y en vez de simplemente ofenderse e irse, él me respondió con un comentario más ofensivo todavía. ¿Qué fue lo que más o menos te dijo? Bueno, como que hizo burla de mi acento también. ¿Qué pasa ahora después de esta situación, de este pequeñito drama? ¿Hay una cita o no? La verdad no sé, eso sí me dolió mucho que en vez de que sea mi culpa, de que te ríes mi culpa, él me haya respondido lastimándome más. ¿Esperas una disculpa de él, un perdón? Me gustaría una disculpa, sin embargo no sé si yo le pueda disculpar porque sí me dolió que haya reaccionado de esa manera, no me lo hubiera esperando. Mr. President Giancarlos y su futura primera dama Natalia vienen a dar la decisión si van a querer seguir con este romance presidencial. Hoy Natalia dice que él es medio toquetón, pero si solo le agarró la mano, ¿qué pasa? Nada, nada. Bueno, en fin, le dijeron al señor presidente que no, que no. Vamos con Camila, que la otra vez pasó un momento incómodo con uno de los flechados, pero ella no pierde la esperanza. Quédese tranquila porque ahora viene un galán. Renier, su nuevo flechado, al parecer ya la conoce. No había tenido el valor antes de acercarse. Era un poco tímido. Vino al show valientemente a declarar su amor. Ella se acordó de él porque estudiaron juntos en la secundaria. Se abrió la puerta y hubo un fuerte abrazo. ¿Será que de amigos de escuela puede surgir un amor? Dijo un cafecito, pero después de un par de minutos le dijo que sí, que sí. No ha cambiado nada, sigue exactamente igual que cuando lo conocí. Entonces chicos, ¿hay una cita o qué? Bueno, que decida él. ¿Hay cita? Hay cita. Vamos bien, viste, de la secundaria pasamos, de una amistad pasamos a un posible amor. Como sabemos, Nori no ha tenido suerte con sus galanes. Siempre hay un drama. Regresó con Richard después de la situación del baile. Recordemos que ellos tienen muchas cosas en común. Salieron todo el fin de semana, algo que Nori no había hecho con ningún flechado. Ella sigue medio confundida. Richard dijo que no hubo chispa, que a lo mejor como amigos. Todos quedamos con la duda de si pasó algo ese fin de semana, porque el primer día lucían muy flechados y sobre todo había cosas en común. Se dijeron no y Richard se queda en el palco. Yo primera vez que salgo en una cita sola sin cámara. Primera vez que comparto con alguien un jean, que lo subo a mi casa, que conozco a mi familia. Pero créanme, no es drama. Siento algo que no lo quiero sentir. Y si tengo que descubrir qué siento en el palco viéndolo con otra flechada, lo quiero descubrir. Llegó una detective. Bueno, eso es lo que está estudiando. Y viene por Antonio. Paola quiere conocer la parte mala de Antonio. Paola ha venido a varios programas como público. De hecho, le gustaba a Cristian. ¡Uy! Pero a usted le gustaba a Cristian, pero ya no. ¡No! ¡Ya no! ¡Ah! Le gustaba a Lissi, pero ya no. ¡Sí! ¡Estamos bien! Pero la quiso arreglar diciendo que ahora prefiere a Antonio. Decídete, ¿eh? Decídete. Antonio dice que no luce de 19 años, que luce mayor. En forma de cumplido, ¿eh? En fin, se abrió la puerta y se dijeron vamos a un café, pero rapidito le dijo que sí, que sí. Hecha y Brian salieron el fin de semana sin cámaras. O sea, hay como una chispita aquí. Es un que sí, que sí. ¡Ya! ¡Eso! Ella dijo que sí, que sí, rápido, más rápido que Flash, pero Brian le puso un stop. A él no le gustó que prefirió a sus amigas antes que a él. Y se fue a un bote con las amigas, cancelando su date con él. Ella dijo que no quería cometer el mismo error de sus exes, que siempre les daba mucha atención y se olvidaba de ella. Él dijo, soy una historia nueva. En fin, se dijeron no y los dos van al palco. Traté de averiguar qué pasó en el bote y al parecer Pia, como siempre, lo sabía todo. Yo sé que habían hombres en el bote, entonces eso significa que ella le dio prioridad a salir con otras personas y le canceló la cita a él. Nosotros vivimos en Miami. No va a haber un bote que tenga cinco o seis mujeres solas. Siempre va a haber hombres ahí. Es que ellos no estaban en el bote, ellos no pueden comentar. O sea, yo soy la que estaba ahí. ¿Había hombres o no? No, no había hombres en el bote. Lizzie y Christian regresaron. Lo bueno es que esta vez Chris no cantó. Bueno, ni siquiera llegó. Y Christian. No está en el piano, en la batería. ¿Dónde está? Y Christian. Antonio, recordemos, sigue como que tratando de meter la cuchara en esta relación. Christian no llegó al show, pero siguen en contacto. Nadie sabe el por qué no llegó. Antonio, ay, 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 aprovechó para meter no solo la cuchara, el cuchillo, el tenedor, de todo. Hoy dices que Christian te comentó que está hablando con su ex. De cierta manera estás faltando un poquito de la amistad de secretos de entre amigos. Lo que pasa es que yo conversé con Christian y en esa conversación también estaba Vitini. Y él me dice que está volviendo a ver con la ex. A Lizzie le cambió la cara. Eso no importó porque Lizzie le dijo que sí, que sí al Christian Invisible. Pues la verdad, yo no sé, yo texté con él y me dijo que no se vea si va a venir, me dijo que, pero... O sea, no te dejó plantada, te dejó como que a lo mejor no iba a poder venir. Sí, pero yo pensé que sí había venido, o sea, no, nunca me esperé que... Y han estado en comunicación, han salido este fin de semana... No salimos, hemos estado en comunicación. Es que eres un chico muy ocupado. La chica que le robó el beso al hombre del no llegaron después de una cita, Ismael y Estefan. Uy, Ismael le vio todos los tatuajes a ella, mientras ella solo le ha visto dos a él. No fue una cita común y corriente, no solo por lo del yeski, además hubo beso. Esta vez se lo robó Ismael. Pia no podía con el celo. Igual dice que solo le da un par de besitos y chao, chao. Después de un bailecito con la bilirrubina, dijo que sí, que sí. Se fueron del estudio y se dieron un beso detrás de cámaras, lo que los hicimos regresar aquí al estudio para ver ese beso en vivo. Pia tenía cara de pocas amigas. El hombre que recibió las flores azules, Bitini, recibió después de 16 días al único hombre que lo ha hecho sentir ilusión. Valió la pena porque hubo hasta beso. Jonathan se ha jugado su trabajo por Bitini. Él está dispuesto a conquistarlo. Bitini quiere que cumpla la promesa de ir al concierto de Lady Gaga. El palco no está muy convencido con Bitini de que él quiera salir con Jonathan. Hasta la mamá de Bitini dijo en las redes sociales, es un que no, que no. ¿Qué tienes que decir? Bueno, yo entiendo que esto es un proceso, esto va paso a paso. Yo no me pienso ganar a su madre desde la noche a la mañana. Yo creo que si me gano a él, trabajo junto con él para poder ganarme a su madre. Pero después de todo eso, se dijeron un que sí, que sí y se van de cita. ¿A dónde se van a ir? ¿Ya saben más o menos? No sé, pero yo quiero pasta. ¿Cuál es mi pasta favorita? Yo sé, vámonos, vámonos que ya volvemos. Como ven, el drama en Enamorándonos no se acaba. Así que vamos a ver qué pasa mañana. Yo me despido, se les quiere. Chao. Cuando pensábamos que el show había acabado, me tropecé con Heysha backstage y estaba llorando. Ahora te encuentro que estás llorando aquí atrás. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, que me siento mal porque siento que cada vez que conozco a alguien aquí en el programa, me dicen con quien estoy viendo, que las cosas están bien. Entonces después vienen al programa y me dicen que no. Y estoy cansada de que, de las confusiones y de que no. Sientes que están jugando con tus sentimientos. Exacto, sí, siento que están jugando con mis sentimientos y que no están claros, no están siendo claros conmigo y no voy a dejar que me siga pasando esto. No voy a dejar que me sigan humillando frente a cámara y frente a todo el mundo. Y si no se quieren perder todas estas historias de amor, ya saben, aquí en Unimás, de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Se les quiere. Chao. 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 Chao.